Bueno, los primeros 6-7 minutos Parecía que íbamos a dominar el juego Hemos perdido un par de balones Y bueno, nos han faltado muchas líneas de pase Nos ha faltado mucha movilidad para tener el balón Ante un equipo que roba y sale muy rápido Si no eres capaz de encontrar al jugador que puede estar libre Es difícil, ellos nos robaban muy fácil Metían contras, el partido que no queríamos Ha sido el partido que se ha producido en la primera parte Entiendo la situación del equipo Y eso ha generado que cuando cometes un error El jugador intentes no cometer más Y eso hace que se mueva menos Que tenga menos apoyos Y eso genera que nuestro juego no se vea La segunda parte hemos simplificado mucho más Buscando ser más directos Tener menos riesgos en el inicio Y en el juego organizado En el ataque organizado Y bueno, se ha visto un partido más parejo Sin grandes oportunidades nuestras Porque nos ha faltado ese último pase Ese centro bueno Ese tiro de fuera al área con peligro No hemos estado acertados Y bueno, Cádiz ha hecho su partido Sobre todo en la primera parte Se ha visto el Cádiz que no queríamos ver nosotros Y en la segunda, pues bueno No han tenido tantas contras Pero nosotros no hemos sido capaces tampoco De tener muchas ocasiones de gol claras Sí, lo de la ansiedad Pues Por las semanas de trabajo Y las previas La verdad que no Parecía que no Lo que pasa que es verdad Que hoy Después de ya te digo De esos 7-8 minutos primeros Donde hemos tenido un error en salida de balón A partir de ahí sí que he visto cierta Si no ansiedad Sí cierta precipitación Y hacer acciones Sin esa calma Y esa tranquilidad Que necesitamos para Para jugar a A lo que queremos La posición En la tabla es la que es Y es que no la podemos cambiar Entonces hay que asumirla Y tenemos que hacer ver A los jugadores Que tenemos que salir de ahí Con trabajo Con esfuerzo Y haciendo el fútbol Que nosotros queremos Y no va a ser Va a ser más complicado Porque no podemos jugar a una cosa Y Y no estar todos Metidos al 100% Es complicado Entonces bueno Yo espero que esa ansiedad Ya sé que es una situación difícil Pero tenemos que asumirla Y Y buscar soluciones En cuanto a la falta de gol Me preocupa El no generar ocasiones Lo he dicho Las dos otras semanas Contra Getafe Y Reus Sí que las tuvimos No las metralizamos Pero es que hoy Prácticamente Hemos tenido tiros de fuera al área Algún centro Por ahí escaso Pero no hemos tenido Verdaderos acercamientos Al área del Cádiz Con muchísimo peligro También porque el Cádiz Defiende bien Y defiende junto Nos ha puesto las cosas difíciles Pero no hemos tenido Esa claridad En los últimos 30 metros Eso es lo más preocupante Que tengamos Esa precipitación Que nos impida Tener ese Toque de calidad Que te haga Que te haga diferente En primera parte No hemos tenido Esa continuidad en el juego De dos o tres pases Para evitar la presión Del Cádiz Y salir por fuera Y entonces Hemos intentado saltar líneas Jugar un poquito más vertical Poniendo dos puntas Y un media punta Como Patri detrás Y jugar por fuera Y meter centros Ese era el juego Si no íbamos a tener Posesiones largas Necesitábamos otro tipo de jugador Simplemente así por eso